Los vecinos de las colonias La Playita y San Esteban y la delegación Pitiyal, así como de Mismaloya, que resultaron damnificados por el huracán Lidia, recibieron víveres y artículos de primera necesidad por parte del sistema DIF Vallarta. La presidenta del organismo, María de Jesús López Delgado, acompañada del director Roberto Ramos Vázquez, se encabezaron de entrega, en la que fueron de la mano de acciones contundentes en bienestar de las familias vallartenses, que a consecuencia del fenómeno meteorológico viven afectaciones en sus pertenencias y menaje del hogar, pero también en sus fuentes de empleo, como es el caso de decenas de familias que habitan en Mismaloya y que se dedican a la prestación de servicios, por lo que en estos momentos no tienen ingresos. Cito, Puerto Vallarta es un pueblo bueno y vamos a seguir adelante unidos. Nosotros somos el vínculo para hacerles llegar las donaciones que nos hacen los ciudadanos, las empresas y establecimientos de buen corazón. Y en sistema DIF entregamos el alma coordinando las entregas para que lleguen a su destino, con ustedes, donde más se necesita, no están solos. Enfatizó la presidenta durante las entregas. Se entregaron más de 300 apoyos humanitarios consistentes en despensas a las que se adicionaron galones de agua purificada, jugos, fruta, pan, artículos de higiene personal, blancos como sábanas, cobijas y toallas de ducha, además de alimento para mascotas. Ramos Vázquez indicó que DIF Vallarta continúa de la mano con la ciudadanía y el organismo permanece llevando apoyos a las colonias, además de canalizar a las dependencias correspondientes las diversas necesidades que informan los vecinos. Con información del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, para UDGTV, Canal 44, Enrique Telleznava.